Si habéis estado siguiendo nuestro canal, habréis visto que mi compañero Alex es el que ha hecho los últimos vídeos. Esto es porque yo me he tenido que ir de viaje, hemos visitado las fábricas de FIO y de Defire y hemos hecho un pequeño vídeo de resumen que os dejo en la descripción, os recomiendo darle un vistazo. Además, hemos aprovechado la visita a la fábrica de FIO y nos hemos traído con nosotros el nuevo FIO M7. El FIO M7 era uno de los reproductores más esperados y esto tiene dos motivos. El primero de ellos es porque es el primer reproductor de la marca FIO y uno de los primeros reproductores Hi-Res que tiene radio FM, que era uno de los motivos por los que mucha gente se echaba para atrás. Ahora esto ya está solucionado y el FIO M7, como os digo, tiene radio FM. Por otro lado, el FIO M7 es el primer reproductor por debajo de los 200€ que tiene pantalla táctil y sistema operativo Android. Entre los accesorios va a incluir una funda de silicona que además es resistente al agua, los distintos manuales y lo que vendría a ser un simple cable de carga USB. Pero esto no es cualquier tipo de USB y es que este es el primer reproductor Hi-Res que tiene la nueva conexión USB de tipo C. Otra cosa antes de que se me olvide, el nuevo FIO M7 tiene también en lugar de un protector de pantallas sin más, lo que tiene es un protector de cristal templado que como ya sabréis por el tema de los smartphones y las tablets y iPads es muy útil de cara a que es más resistente y protege mejor de los rayajos. Así que vamos a ver cómo es el nuevo FIO M7. Es una pantalla táctil de 3,2 pulgadas y tiene una resolución de 480 x 800. Una cosa muy curiosa es que durante el tiempo que lo he estado usando me he fijado en que o bien tiene algún tipo de protección especial o es que tiene un sistema anti-huellas. Porque solamente quiero que veáis la comparación entre mi iPhone 7, veis la cantidad de huellas que tiene, y las que tiene el FIO M7. Es increíble lo limpio que es a la hora de manejarlo. Y bueno, esto es una cosa que queda como una anécdota, básicamente. Por otro lado, el FIO M7, aparte de la pantalla táctil, tenemos los distintos botones físicos. Tenemos un potenciómetro de 60 pasos para controlar el volumen, los botones de cambio de canción y en el centro el de play y pausa. En la parte superior tenemos el botón de encendido y de stand-by, y por supuesto el jack de auriculares y la salida de línea para que lo podamos conectar a otro amplificador. Aprovecho para comentaros un poco del USB de tipo C. Este nuevo estándar tiene ciertas ventajas. La primera de ella es la conexión, que como veis, es una conexión que es uniforme y que por lo tanto no hay que meterlo de una forma concreta. Por otro lado, el USB de tipo C mejora la transferencia de datos y nos da más velocidad de carga de la batería, que se carga en solamente dos horas. En cuanto a las medidas del FIO M7, son 52 milímetros de ancho por 109 milímetros de alto y 1,3 centímetros de grosor. Y como hemos visto, en la caja tiene el logo Hi-Res Audio que da la asociación de audio japonesa. Y una vez que hemos visto el diseño externo, vamos a los componentes internos. El dato más interesante es que el FIO M7 tiene el chip de la multinacional Samsung, el Exynos 7270. Y es que de ahora en adelante, FIO va a empezar a trabajar con Samsung. Samsung hace muy buenos chips, a fin de cuentas lo conocemos por los smartphones, por los televisores y ahora va a estar en los reproductores Hi-Res de FIO. El Samsung Exynos 7270 tiene dos núcleos ARM Cortex A53, los cuales hacen que la energía se mueva de una forma más eficiente. Prueba de ello es que la batería del FIO M7 dura hasta 20 horas, es el reproductor con más larga duración de batería que ha lanzado al mercado FIO y además la batería se va a cargar en solamente dos horas. Aparte de esto, tiene también un ahorro de energía muy eficiente, el cual permite que solamente dándole al botón de Standby, el reproductor pueda durar hasta 40 días. Así pues, cuando lo estemos utilizando y lleguemos, por ejemplo, a casa, no tenemos ni que apagarlo. Con ponerlo en Standby, el reproductor prácticamente no va a gastar nada de energía. Pero las ventajas de los chips de Samsung no solamente se limitan a la forma de gestionar la energía, sino que también tiene que ver con cómo reproducen los formatos de música sin pérdida de calidad. Normalmente con los procesadores de Rockchip había cierto tipo de limitaciones, pero lo bueno es que los chips de Samsung son mucho más polivalentes y pueden reproducir más formatos de forma nativa. Sobre el DAC, el FIO M7 tiene un DAC Sabre 9018 que tiene dos fuentes de alimentación independientes, una para la sección digital y otra para la analógica. Y todo esto viene acompañado por una amplificación de hasta 49 milivatios, que va a ser más que suficiente para los auriculares menos exigentes. Esto es porque FIO quiere destinar este reproductor a todos los públicos. Aparte, tenemos Bluetooth 4.2 con la característica de que tiene aptX HD y sobre todo el nuevo códec de Sony, el LDAC, que es el mejor códec Bluetooth que existe actualmente porque transmite los formatos con mejor calidad. Eso sí, hay que estar atentos porque este códec solamente funcionará siempre que tengamos también unos auriculares que sean compatibles también con el códec LDAC. Aparte, en el lateral tendremos el slot para las tarjetas de memoria, que es hasta 512 GB prácticamente, medio tera. Y además una memoria interna de 4 GB para usos más sencillos. Y ahora una de las características que más habéis estado esperando y es el tema de la radio FM. No hay reproductores, hay res prácticamente con radio FM y el FIO es uno de los primeros. He estado probando la radio, funciona bien, aunque también hay que decir de que es un poquito mejorable, ¿vale? Tiene un poco de ruido y cambia quizás con el movimiento, pero ya os digo que es de los únicos reproductores iRes que tiene radio. Y por último, respecto al funcionamiento interno, el FIO M7 puede transmitir archivos de audio por la salida digital USB, con lo cual se va a poder conectar perfectamente a un CoreMoyo, a un FIO Q5 y así poder utilizar otro DAC. Así que ahora os voy a enseñar lo que sería el funcionamiento de la interfaz del FIO M7. Como veis, el reproductor lo tenía en stand-by y lo primero que podemos ver es que toda la pantalla ya tiene una carátula del último tema que estamos escuchando. Muy importante es que el sistema operativo que tiene el FIO M7 es un Android que es muy personalizado. Bueno, podemos ver ya como incluso el de Slit para desbloquearlo es el típico de Android. Tenemos los iconos, como es el sistema operativo, pero ya os digo que es un Android que es muy personalizado y adaptado a la música. Tenemos las aplicaciones de FIO de música, la radio, gestión de archivos, galería de imágenes, soporte técnico y los ajustes. En concreto, la aplicación FIO Music ya la conoceréis de haber visto los análisis del FIO X53 y del FIO X7 y es el mismo funcionamiento. Pues básicamente podemos manejar toda la música, todas las pistas, podemos hacerlo por carpetas, por ejemplo, por almacenamiento interno y por la tarjeta de memoria. Veis que tiene todo tipo de gestión de nuestra librería y si esto no fuera suficiente, siempre podemos irnos a los ajustes y escanear las canciones para todos los cambios que vaya a haber. Ya que estamos aquí, os voy a enseñar un poco los ajustes que tiene, que básicamente es la reproducción de Gapless, tiene las actualizaciones, el funcionamiento en bloqueo, básicamente que se pueden poner las letras de los archivos y si vamos aquí, vamos a ir ya a la pista de sonido. Aquí tenemos los controles de la pista de sonido que como veis ya se está reproduciendo y por otro lado, si hacéis clic en la carátula, podéis acceder a la información de la pista de sonido, aparte de que podéis hacer una búsqueda de otras pistas gracias al teclado con el cual vamos a poder ir buscando cualquier pista que queramos. Y como veis, es además muy rápido, por ejemplo, vamos a poner Michael Jackson y como veis, inmediatamente nos ha encontrado lo que tengamos de Michael Jackson y con sus pistas. Ya veis, ahora se está reproduciendo una canción y dentro de estas funciones también tenemos, pues por ejemplo, eliminar las canciones, añadir a favoritos, crear una lista de reproducción, las formas de funcionamiento, por ejemplo, si lo queremos que sea aleatorio, si queremos que sea un bucle o que sea un fortalecimiento continuo y luego tenemos el ecualizador de 10 bandas con sus secuencias predefinidas y luego también con las que queramos utilizar nosotros. Como os digo, en realidad o como podéis estar observando, el funcionamiento del táctil es excelente, realmente excelente, funciona muy bien, responde muy bien a las pulsaciones, pero bueno, eso os lo comentaré un poquito después. Cosas también importantes, como no tiene un botón frontal, si queremos volver a ir a la raíz, a la pantalla frontal del reproductor, no tenemos más que deslizar hacia arriba y ya tenemos de nuevo lo que sería la home del reproductor. Más cosas para comentar, pues por ejemplo, tenemos los ajustes, que básicamente, pues aquí tenemos el Bluetooth, que va, bueno, la conexión y tal, tenemos aquí el tipo de, algunas configuraciones de audio, por ejemplo, en el Bluetooth, qué protocolo queremos, queremos el aptX, aptX HD, queremos el EDAC, luego también, ah, bueno, perdón, también tenemos, por ejemplo, lo del control remoto, que todo se ha dicho, el control remoto del auricular funciona perfectamente. He estado probándolo con los Fio F9 Pro y funciona perfectamente. Bajar de volumen, cambiar de canción, play y pausa, sea con pantalla encendida o pantalla apagada, el control es excelente. Aprovecho para deciros que con la pantalla en stand-by no solamente se funciona perfectamente con el control remoto de los auriculares, sino también que se puede controlar la música, el volumen, con el potenciómetro o con los botones laterales que tenemos. Pero bueno, voy a seguir mostrándoos un poco lo que es la interfaz. Ya os he enseñado varias opciones. Luego tenemos el tema de la radio FM, que lo podemos configurar para las distintas regiones y bueno, típico de nivel de brillo, que ahora lo tenemos a tope. Fecha y hora, cómo queremos suspender el reproductor cuando no se esté utilizando. Y básicamente, bueno, eso serían todas las configuraciones. Y ahora os voy a enseñar el funcionamiento de la radio. Le he conectado unos auriculares porque estos hacen de antena. Pero básicamente nada, aquí tenemos la radio, podemos manejarlo tanto directamente por la barra de las emisoras o hiriendo por frecuencias de un punto o bien yendo directamente a las distintas cadenas. Luego también tenemos la función de búsqueda de las emisoras a nuestro alrededor. Como os he dicho, la radio funciona bien, aunque también es cierto de que va a tener que ser un poco mejorable. Y nada, más cosas sobre el Fio M7 es que, como todos los reproductores de Fio, es compatible con todos los formatos de música sin pérdida de calidad, pues lo que viene a ser DSD, que es 64 en este caso, AP, FLAC, por supuesto, el MP3. Así que la cuestión es a quién recomendaría el Fio M7, sobre todo teniendo en cuenta que el X3 está a un precio muy similar. El Fio M7 va a estar disponible a 199 euros y el X3 está a 209 euros. Para mí personalmente el Fio M7 es un reproductor que está destinado al público general, a todos los públicos y todo esto es porque es un reproductor que es más actual, tiene un funcionamiento más al estilo de un smartphone. La interfaz funciona excelente, es muy estable, es muy fluido, el táctil responde a la perfección, entonces eso puede ser muy fácil de utilizar por gente que quiera tener un funcionamiento más al estilo de un smartphone. Por otro lado, tenemos el X3 que es un reproductor que podríamos decir que es para gente que quiera algo más específico y quieren mejorar todavía más su música porque tenemos por ejemplo la salida balanceada, salida digital o axial o la función de DAC USB. Con todo esto, si tenéis cualquier consulta, podéis hacerlo a pie de vídeo, dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!